Yo creo que hay varias empresas y cosas públicas y tal, o sea, no hace falta entrar porque no es de la recepción de la Generalitat, ¿vale? Les hemos explicado que veníamos, que ya venimos un grupo de gente, que si no nos atienden les ponemos la hoja de reclamaciones. Si no nos dan la hoja de reclamaciones, que avisaríamos a los Mossos. Ah, están por aquí dando vueltas. Sí, sí, está perfecto. Los de, bueno, ha subido la chica de secretaría, ha hablado con ellos, les ha explicado lo que iba a haber y le han dicho que bajaban a atendernos, o sea, bajarán ahora a atendernos. De todas maneras, como hasta ahora se han portado muy mal, colgar los letreros en la pared y eso, mientras nosotros nos atienden. Uy, ya nos levantamos y silbamos. Ahora vamos a hacer el letrero. Eso sí que os pido, que es un edificio de empresas varias y eso, que dejéis entrar y salir a la gente, ¿vale? Muy bien. A ambos lados de la puerta. El Capital Bank le dijo a esta familia que dejara de comer para pagarles a ellos. Ahora mismo. Y le pagales, aunque bajen a atender, eso se tiene que saber. Vamos para allá. ¿Quién sabe hacer la cola? ¿Has visto que te dejamos? Ah, me he traído cola y todo. ¿No? Bueno, cola y agua, pero no sé la propulsión. Somos personas normales. ¡Eh! ¡Vamos a echarle a tira del hospital!